hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a celda 2 the adventure of link ya estamos ahora en el palacio de las islas del laberinto y si hemos terminado aquí en un game over y hemos regresado acá y tenemos las tres vidas y vamos a enfrentarnos esta vez uno por uno ya aprendí miles ya aprendí la lección aunque este es alfo me escribe el ataque ahora poder enfrentarme a los dos y la curación curación y listo me curé y listo bueno esto estuvo cerca bueno fuera eso o morir podrá alcanzarme la vida o morir bueno llegó el momento de pelear es buena idea lo ideal es ir a enfrentarse a sus perros con el hechizo del escudo para así recibir menos daño a sus espadas bueno es que tengo una barra grande tener de magia o si no no podía curarme y digo el momento de curarme y ponerme el escudo bueno corrección ponerme el reflejo porque este jefe no se le puede vencer con espada el problema es que al agachar me no podré reflejar los ataques de los magos estos hola reflejar bueno ya hemos activado el hechizo de reflejo me están atacando llegó el momento de pelear no tengo bueno son bien impredecibles bueno vamos a usar el escudo ya que estos enemigos están bastante no se puede no se puede predecir esos a esos enemigos la mejor estrategia es que hace una esquina en un borde perfecto y hemos derrotado al hechicero al gran hechicero más bien y ya hemos colocado otra esquema más y mejoramos el ataque de la espada y como ven nos falta nos quedan dos gemas y listo bueno salí entre sin querer a la guardia de lisalfos pero bueno no pasa nada y ya verán qué maravilla hace ese poder como ven caminamos en el agua caminamos sobre el agua y aquí en este camino antes de irme al a otro palacio hay algo que quiero recolectar y es una pieza de corazón vamos a ver aquí bueno aquí no hay nada eso parece un laberinto sí o sí y llegamos a otro palacio que es el palacio del océano hemos logrado pasar el palacio de las islas laberinto pero entramos en el palacio del océano estoy andando con cuidado bueno y acabamos con esos bichos bueno voy a nada sí mejor me curo y así para así gastar para así gastar los botes mágicos tomá le estaba esperando mejor voy acercándome así para que no sea una amenaza más me salgo ese de esa calavera de ese punto y llegó el momento de usar el ha hacía tiempo que no usaba land me equivoco en este nivel es necesario la para ir hacia arriba con el super salto puedo pasar lo malo del hada es que no puedo atacar ni con la llave bueno a ese paso me va a quitar tanto vida como magia y vámonos ahora sí y listo pillamos la bolsa de experiencia y vamos a pasar a pasarnos del de ellos de hierro y listo nos hemos pasado del no ellos de hierro y vamos a esta dirección no sé will drop de por fin si o si will drop no son esos no son will drop uy eso estuvo cerca me pudo haber lanzado un ataque bueno dicho sí que escupen proyectiles o algo por el filo y no no hay nada y listo básicamente tenemos cuatro experiencia y y llegó el momento de curarnos que se estuvo cerca por poco y pierdo la vida y casi y esta es la última y ya está la última y ahora vamos por este lado una influencia bien grande bueno aquí necesito el salto o bueno y bueno sin la magia del super salto he logrado llegar el problema es que ese bicho fastidia y y por fin tengo más magia y ahora puedo curarme que es un milagro que me que me que no perdía la vida que me haya salvado y lo hemos derrotado tan siquiera sin siquiera ser tocados y conseguimos experiencia bueno hemos derrotado a esos noillos de hierro bueno esos noillos de hierro dorados o algo por decirlo son fáciles deben ser me quito bueno el truco es pillar el esquivarlos y y vámonos hacia atrás ese si necesito el super salto y enfrentarme a ese noillos de hierro y hemos derrotado al perro al noillos de hierro que diga bueno noillos de hierro o perros son bastante tochos esos enemigos ya sean noillos de hierro o perros aunque a veces sostengo esa incógnita del porqué el noillos de hierro si atacan con espada y no con puños y ahora sí vámonos por acá podrá hacer un capítulo con dos con dos palacios al mismo tiempo ese 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 pero sí que me sorprendió me hizo un ataque sorpresa y de los buenos y bueno vamos arriba sin vacilar por un segundo wow lo ataqué sin siquiera atacarme sin bueno sin siquiera moverse sin que se moviera el oponente y tenemos una ahora tenemos tres llaves vas a ver para qué sirven bueno esas tres llaves vamos acá abajo y pero ojo bueno por lo menos lo bueno es que aparecemos con tres con tres llaves ya estamos de vuelta y ahora sí ya estamos listos para la batalla contra esos ya estamos bueno básicamente estamos listos para salir de aquí bueno lo atacamos con la estocada hacia abajo en lugar de usar el corte normal y ahora vamos hacia abajo se preguntarán por qué vamos acá y ahora y ahora vámonos para acá pasamos por ese cuadrante y ahora a curar lo atacamos antes de que ejecute siquiera el ataque y tenemos la flauta y hemos recibido un daño extra pero bueno bueno no sé por qué me puse el escudo bueno ahorita llegó el momento de salir pero si pero si salte esperamos a que se van escana llamas no me van a dejar pasar fácilmente me tenían rodeado y llegó el momento de curar casi pierdo la vida y ahora regresamos aquí hay una una especie de atajo el cual no se ve a simple vista y ahora vámonos de aquí y bueno técnicamente rebotamos porque eso es lo que hicimos rebotar y ahora pasamos para acá y pasamos y ya pasamos nos quedan tan solo bueno no nos quedan llaves así que no sé si me acuerde del todo es otra bolsa de experiencia más y lo malo es que no queda casi nada de vida ni magia tan siquiera así que vamos para abajo que intuyo que aquí debe haber llave o algo por el estilo aquí viene y pasamos y eliminamos y aumentamos experiencia bueno aquí un momento ups y eso es todo no se olviden darle like si les ha gustado este video tampoco se les olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olviden activar la campanita antes de esto me voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau